Hoy, en Radio Resultados. Diputados aprueban el presupuesto de egresos de la Federación dos mil veintiuno. Se crean en octubre más de doscientos mil nuevos empleos, reporta el IMSS. La Coparmex considera que reforma la ley de outsourcing, traiciona el compromiso con el sector empresarial. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de... Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya es viernes y estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, el presidente López Obrador celebró la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. El que hoy se aprobó en la madrugada ya el presupuesto del año próximo. Seis billones, trescientos mil millones. Y pues felicito a los legisladores porque se aplicaron. El presidente López Obrador pidió a los jueces que decidan si hay culpabilidad de Emilio Lozoya en el caso Odebrecht. Se pida a los jueces que ellos decidan si hay culpabilidad, quiénes son los responsables. La postura del Ejecutivo. Mi postura es de que no haya persecución, que no haya venganzas políticas. Andrés Manuel López Obrador señaló que son hechos nuevos. La acusación de Emilio Lozoya sobre que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray utilizaron los sobornos de Odebrecht para desacreditar a los rivales del PRI en 2012. De ahora que se habla de que ese dinero se utilizó para llevar a cabo una campaña en contra mía, pues tampoco se tenían esos datos. Son hechos nuevos. Es una ampliación, según la nota del periódico, de la declaración del señor Lozoya. El jefe del Ejecutivo dio a conocer que en las próximas dos semanas se entregarán las indemnizaciones por reparación del daño a los familiares de los mineros de pasta de conchos. En esta semana que viene y en la próxima vamos a entregar las indemnizaciones por reparación del daño a los familiares de los mineros de pasta de conchos. El mandatario mexicano agradeció a quienes le llevaron serenata a Palacio Nacional por su cumpleaños número 67. Mi abrazo, mi cariño y lo que dije ayer, así como me quieren, yo los quiero y un poquito más todavía. Reporte Coronavirus En la conferencia de salud de este jueves, el doctor Hugo López-Gatell indicó que el gobierno de México está evaluando la compra de la vacuna de Pfizer, ya que para conservar este tipo de biológicos se necesita un sistema de ultracongelación a menos de 70 grados y México no lo tiene. Nacional La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. La discusión del presupuesto inició desde el martes bajo el formato presencial y semipresencial. La madrugada de este viernes se definió el presupuesto del próximo año por 6 billones 295 millones de pesos. En el presupuesto aprobado por diputados, organismos autónomos sufrieron reducciones por más de 2 mil millones de pesos. La mayor disminución es para el Poder Judicial, también sufrieron recortes el INE, el Consejo de la Judicatura Federal, el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Fiscalía General de la República. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, consideró que la iniciativa de reforma para regular la subcontratación en el país que presentó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, traiciona el compromiso con el sector empresarial para construir un cambio legal. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dio a conocer los nombres de las 23 personas postuladas para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual se encuentra vacante desde junio pasado tras la renuncia de Mara Gómez. Del total de candidatos anunciados, el presidente Andrés Manuel López Obrador elegirá a una terna y el Senado será quien se encargue de hacer la designación final. Economía Y después de los despidos ocurridos durante los meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, la reactivación del empleo en México hila tres meses a la alza y se acelera en octubre con la creación de más de 200.000 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se trata del mayor número de altas laborales para cualquier mes de octubre en la historia y de una cifra 25% superior a la observada en el mismo mes del año pasado. Clima Información de los Estados Fuentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero informaron que la madrugada de este jueves fue detenido en el municipio de Taxco, Ranulfo Zagal Maldonado, alias El Rani, presunto líder de la familia michoacana. Un adolescente de 13 años de edad en Tamaulipas se suicidó luego de que su madre le castigara el uso del teléfono celular, aunque la familia informó que el joven ya sufría otras depresiones. El Congreso de Chihuahua aprobó la iniciativa del gobernador Javier Corral de la Ley para el Uso Obligatorio de Cubrebocas en el Estado. Las multas para quienes no usen cubrebocas serán de 434 pesos como máximo para ciudadanos y 1.303 pesos para empresas, así como hasta 12 horas de cárcel, esto para revertir el número de contagios de COVID-19 en Chihuahua. El estado de Zacatecas regresó este jueves al semáforo rojo de alerta epidemiológica luego de que la Secretaría de Salud de ese estado reportó en un solo día la cifra récord de 222 contagios y 23 personas fallecidas por COVID-19, entre ellas dos médicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la muerte civil que se incorporó en Jalisco al Código Penal y a la Ley de Compras Gubernamentales. Este término se refería a la inhabilitación de por vida que se impone como castigo a los exfuncionarios que incurran en un acto de corrupción para que no puedan regresar al servicio público ni participar en ningún tipo de negocio con el gobierno. La Coordinación de Protección Civil de Veracruz informó que hay más de 40 localidades de la zona sur del estado que continúan incomunicadas por las lluvias derivadas de los recientes fenómenos meteorológicos. Las mayores afectaciones se registran en los municipios de Minatitlán, Las Choapas y Uxpanapa, donde suman casi 7.000 personas damnificadas. A partir de este viernes, en Puebla, podrán abrir las salas de cine con aforo limitado y siguiendo las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud. La Coordinación de Protección Civil del Estado informó que la reanudación de actividades en los cines será de forma gradual, iniciando con un 33% del aforo internacional. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, consolidó su victoria en la contienda por la Casa Blanca al capturar el estado clave de Arizona, aunque la transición oficial hacia su administración continúa estancada, porque el mandatario Donald Trump se rehúsa a reconocer la derrota. La victoria de Biden en Arizona le otorga 290 votos del colegio electoral, que determina el ganador de la presidencia. El gobierno de China envió este viernes sus felicitaciones a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, casi una semana después del anuncio de la victoria del candidato demócrata. ¿Respetamos la elección del pueblo estadounidense? ¿Enviamos nuestras felicitaciones a Biden y a la vicepresidenta electa Harris? Declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin. Según datos oficiales de la Universidad Johns Hopkins, más de 52.074 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial y más de un millón han fallecido. Estados Unidos sigue siendo el líder en contagios rompiendo la barrera de los 10 millones, seguido por la India, que tiene 8 millones de contagios. Las autoridades sanitarias de Nueva Zelanda instaron este viernes a 100.000 trabajadores de la ciudad de Auckland a quedarse en sus casas como medida preventiva y consecuencia de un solo contagio local de COVID-19. La mandataria Jacinda Arden ha sido alabada internacionalmente por su respuesta ante la pandemia. Tecnología Amazon ha lanzado una nueva red social llamada Game On, dirigida a los gamers para que graben y compartan clips de juegos desde su teléfono móvil. Game On permite que los usuarios graben clips de hasta 5 minutos de sus jugadas en títulos para móviles y podrán compartirlos tanto en la plataforma así como en Twitter o Facebook. Google Fotos ha anunciado un cambio en su política de almacenamiento en alta calidad, por lo que a partir de junio de 2021 dejará de ser ilimitado y los usuarios que superen los 15 gigas de límite deberán tener una suscripción en Google One. Espectáculos The Weeknd se presentará en el show del mediotiempo del Super Bowl 55, así lo confirmó el cantante a través de sus redes sociales. Este evento se llevará a cabo el próximo 7 de febrero del 2021 en el Raymond James Stadium en Tampa Bay, Florida. La familia de la cantante Selena Quintanilla y Netflix han sido demandados por la serie sobre la vida de la reina del Tex-Mex. Moctezuma Esparza, productor de la cinta Selena de 1997, está exigiendo un millón de dólares, ya que aduce tener los derechos sobre la historia de la vida de Selena. Luego de ausentarse por varios días de las redes sociales, la actriz Sofía Castro reveló que fue diagnosticada con COVID-19 y los malestares que ha presentado por esta enfermedad. La actriz de 24 años habló en su cuenta de Instagram de los estragos que el coronavirus ha causado en su organismo desde que lo detectaron hace más de una semana. Deportes La selección mexicana de fútbol-soccer jugará su penúltimo partido de este 2020, año en el que tuvo muy poca actividad debido al parón que hubo tras la pandemia de COVID-19. México se enfrentará este sábado 14 de noviembre a la selección de Corea del Sur en Austria. Y en más de las fechas FIFA, la selección argentina perdió el paso perfecto en la eliminatoria de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2020 al empatar 1-1 contra Paraguay en calidad de local. En este partido apareció el VAR para anular un gol de Lionel Messi. Y en la NFL, en el partido del jueves por la noche, potros de Indianápolis vencieron a los titanes de Tennessee 34-17 para tomar ventaja en la cima de la AFC Sur de la NFL. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Recuerde que aún quedan muchos días del buen fin y si no ha anunciado sus promociones en las estaciones de Radio Resultados, aún está a tiempo de hacerlo. Usted podrá llegar a más y más y más clientes en este buen fin y la temporada navideña que ya se acerca. Que tengan un excelente fin de semana.